Bueno, mi nombre es Marcelo Lizassi, trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Parque Centenario y bueno, acá estamos viendo el esqueleto del Megaraptor, es un dinosaurio carnívoro que habitó este suelo, Neuquén. Se encontraron dos ejemplares, uno en la Serra del Portesuelo y otro en Proyecto Dino, ahí en Lagos Barriales. Es una réplica, es la segunda réplica, está exhibido hace años en Proyecto Dino en Lagos Barriales, pero se conocía muy poco de esta familia de estos ejemplares, de estos animales. Los descubrimientos sucesivos que se dieron también ahí mismo en Barriales y todo, fueron enseñándonos cómo era la verdadera cara de este dinosaurio, fuimos descubriendo cómo era la anatomía. Nos dimos cuenta que el cráneo que estaba, estaba mal, que era de otra familia de dinosaurios, es un cráneo más longirrostro, más fino, el esqueleto era no tan gordo como el que está allá, era más fino, los huesos de las piernas no eran tan largas, eran más cortas, etc. Se fue cambiando eso que se conoció por esos descubrimientos, entonces generamos un nuevo montaje, una nueva reinterpretación de ese esqueleto que se había montado ahí. Mi nombre es Germán Stoll, trabajo también como técnico en el museo y me dedico más a la parte del montaje. Hacemos la estructura metálica y todos los moldes, los huesos se hacen copia de polietano, polietano rígido, y bueno, se van enhebrando, le vamos dando la forma y ahí hacemos la magia para que se vea y quede lindo. Arranca este viernes, viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14, es la primera tanda de actividades que van a ser entre las 14 y las 18 horas. El viernes arrancamos a las 14 con Rayuela, que es una actividad musical que va a estar afuera en el parque, y después adentro del CCO tenemos actividades para los niños y para la familia. Tenemos excavaciones arqueológicas en la parte de afuera, de abajo, tenemos talleres de construcción de dinosaurios, sellitos, de todo, así que tienen los más chiquitos para dibujar, para hacer juego de la memoria, y se van a hacer visitas guiadas que se van a ir haciendo por tandas según la gente y los interesados. También tenemos el aporte de la gente de barriales de Proyecto Dino, que nos trajeron piezas de allá, nos trajeron folletería, nos trajeron un par de cositas que están buenas, no las quiero nombrar todas, así la gente se lleva unas buenas sorpresas, y bueno, va a estar interesante. Lo que estamos montando es una especie de museo temporal dentro del Centro Cultural Oeste, y la segunda tanda, como te decía, es el fin de semana siguiente, sábado 20 y 21, lo mismo, o sea, de 14 a 18, con las mismas actividades, y después del 21, a partir del lunes 22, tenemos dos semanas con visitas guiadas para escuelas. Son con previa reserva, así que comuníquense a las redes por el Facebook o las redes del Centro Cultural Oeste, y bueno, serán bienvenidos.